Una tarde de domingo, en tu casa, ¿qué haces? Pues ver una peli. ¿Qué pones? Una peli de las de la tele. ¿Qué notas? Que es el mismo tema de la película de la semana pasada. A ver, llamarme loco, insensato, canalla, atrevido. Pero las películas que dan por la tarde en la tele ya me cansan. Nadie se da cuenta que son todas idénticas. En primer lugar, analicemos los títulos. Que en inglés los títulos, pues miran, quedan bonitos, pero cuando los traduces al español son una birria. En inglés serían Son títulos que llaman la atención, pero cuando los cambias al español y se quedan títulos como Que ya el maldito título te está destrozando toda la película. Oye, pues echan una película muy buena esta tarde. ¿Cómo se llama? El asesinato enmascarado. ¿Y de qué va? No nada, de una chica que quiere ser bailarina. En segundo lugar, el contenido. Típica familia feliz que se muda a otra ciudad, a un pueblo de mala muerte. Sus hijos no se adaptan al cambio. Está la típica niña pequeña. La típica... Mujercita joven que es la hija que es súper tímida. Luego está el malote que es el niño que va con los cascos siempre enfadado con la madre y el padre por el cambio. La madre que no se adapta al cambio. Y el padre que es el que se muda y lleva a todas sus familias desde su ciudad natal hasta un pueblo de mala muerte porque... Tiene que escribir un libro. El tío tiene que escribir un libro. ¿Qué hace? Se va a otro pueblo. En tercer lugar, ya empieza la trama. Los sucesos. A ver, alma de cántaro. Si en la pandilla nueva del niño están muriendo todos sus amigos uno a uno, algo falla. Llámame loco. Algo falla. ¿No te das cuenta que hay un asesino? ¿Un asesinillo? ¿En serie quizás? ¿En seriecilla? No, no, no. Ya empiezan ya los actos dentro de la casa. No estando el asesino contento con haberse cargado a todos los amigos del crío, entra en la casa. Que tú ves al niño ya como apagado, con la cara mustia, con la cara de pocos amigos porque no tienes tantos muertos. Y el asesino entra en la casa. Vale, por la noche empieza a hacer ruidos. ¿El padre qué hace? El padre se levanta. ¿Qué? ¿Es otra cosa? A ver, yo estoy en mi casa, en invierno, lloviendo, con la manta por encima, con el nórdico, con la manta, con la sábana, con la almohada y todo. Y yo de mi cama, perdona, pero no me levanto. Ya puede estar dando un concierto Lady Gaga en mi jardín, gritando mi nombre, pero yo de mi cama no me levanto. Me voy a ir yo a inspeccionar unos ruidos raros que hay en el patio. Alome, quítate, quítate. El quinto lugar ya es el final de la película. Que vamos a ver, esto es ya de ser una familia gilipollas, como cortita de mente. Si tú ves que los amigos del crío están muriendo uno a uno, hay algo falla. Que hay ruidos en el patio, algo falla. Vete a tu pueblo, vete a tu antiguo pueblo, no ves que en este pueblo es muy raro, no ves que con este ticap es un mal sitio para criar a los críos. Pues no, la familia es tonta y acaban muriendo todos los miembros de la familia, menos la niña chica, que siempre se salva. ¿Por qué? Porque es la verdadera asesina, como te lo cuento. Luego, a la mañana siguiente, aparecen en los periódicos. Muere la familia Washababtahop en Connecticut por un asesinato de la hija que tiene cuatro años. Posdata, en la casa anteriormente había muerto ocho familias más. ¡Que ha muerto la familia en la casa encantada! Vamos, no me jodas. ¿En serio? Jura. Y salen las típicas vecinas hablando. ¡Qué raro que la niña haya matado a toda su familia en la casa encantada! Si siempre saludaba, si la veía en el parque, ahí con los juguetes, con los cacharros, súper sana, súper bien de mente, súper cuerda. Ya está. ¡Uf, qué bien me he quedado! ¡Ping! Este es el final del vídeo. Te dejo el vídeo recomendado. ¡Ah! He apadrinado a una nueva blogger. La podéis ver por aquí, pondré el canal en el vídeo recomendado o algo. Es muy buena. Se llama por Expand. Más maja ella. Sí. Y ya está. Que te dejo todo. ¿Ya? ¿Para qué te voy a comentar? Si tú me ves y yo te veo y sé quién eres. Si sé quién eres. Que te dejo canal, vídeos, anterior, recomendados. ¡Comenta! ¡Uf, qué bien me he quedado!